Empezaba el día, ella se arreglaba, yo entre un café su hermosura admiraba Entre el maquillaje, hacíamos conversación, hablábamos de todo, yo no ponía atención Yo estaba clavado, en su linda cara, en aquella sonrisa, que a veces le robaban Y siempre es así, cuando estás junto a mí Si no respiro tu aire, yo no logro concentrarme, porque solo sé amarte Y siempre es así, me olvido de mí Me vuelvo alucinante, la mente se ve en tu viaje, dejándome admirarte